La mejor definición del periodismo se la leía a Luca Casarini hace unos 10 años, cuando decía esto es un arma que vale para disparar, punto, ya está. Es decir, al periodismo se le puede rodear de todas las flores y honores que queramos, una profesión honrosa, clave para que exista democracia, los medios de comunicación son la garantía de la pluralidad y de la libertad de expresión, todas las bellezas que queráis los medios de comunicación son armas. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Eso a mí me parecería crucial, y lo digo siempre, medio en broma, medio en serio, el precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores, protroica del PSOE, sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente.